Ya estamos de vuelta en La Caminera y está con nosotros un artista que está rompiendo todos los esquemas. Recientemente rompió la internet con su tema Inventadas y está aquí también porque nos cuenta que recientemente rompió el unario. Sí, está con nosotros ni más ni menos que en un momento increíble de su carrera, Ángelo Diem. Oye, pero rompió el unario del peso que llevaba ese día. No, lo rompiste con el éxito, la taquilla, sold out y la gente disfrutándote muchísimo. ¿Qué crees? Nunca lo esperé, pero los sueños se hacen realidad. Yo pasaba por este recinto y decía, algún día, algún día me tengo que presentar. Y tardé, tardé como en realizarlo como yo creo que fácil, no sé, cinco años, seis años de mi vida. Y cuando ya lo vi, no me lo creía, no me lo creía. Así como cuando algún día soñé estar en una cabina y que me entrevistara los conductores de éxito. ¡Ay, qué rincón! Lamentablemente no está, pero bueno, pues ya que están ustedes, pregúntenme. No lo saben, para mí es un sueño realidad. Cada vez que entro aquí me emociono y siempre es como la mejor vívera. Siempre Exa ha estado conmigo desde que soy chico y ha sido una estación súper inclusiva. Y eso me encanta de ustedes. Que además, recientemente te pudimos ver en el festival de festivales, el festival multiverso. Ante decenas de miles de personas. ¿Qué tal esa experiencia? Es un desmadre, amigo armado. ¿Qué tal? Estuvo bien bueno, ¿no? Pues dije, no me van a conocer mucho, pero cuando salí la gente estaba así de... ¡Ah! Enloquecida y las inventadas y canté mi rola y él y todos me miran. No sé si se acuerdan, hermanos, pero hice por ahí varios desmadrecitos. Sí, sí te vimos, por supuesto. Que Jessy Cervantes me veía así de... Y llevas muchos bailarines también. Llevas muchos bailarines. Me encanta, me encanta bailar. Entonces, siempre me encanta hacer como shows así muy grandes y que la gente se sienta que como que entra a Las Vegas y presencia un concierto espectacular. Oye, este, que por cierto, que envidia tu pelo. Está bien bonito, la verdad. Ay, es base. Hoy me la hice. No, no es cierto. No, soy así de chino. Soy así de chino. Desde chiquitito, pelo chino, chino. Sí, bien chino, como el David Bisbal, ¿no? ¿Qué crees? Que justo en una cabina de Exa estaba él en el Ángel y yo estaba así. Y nos topamos así los dos de pa' ahí. Ah, fue como un... Sí. ¿Se vieron? Así que le dije... ¿Estás diciendo que hay un multiverso realmente? Sí, claro. Y le dije, hola, papá. Y me dice, hola, hijo. ¡No! ¡Literal! ¡Guau! Te lo juro que David Bisbal se debe acordar de eso. Porque sí nos quedamos así de... ¡Uf! Ok. Y después de eso, lo raparon. Ok. Oye, pero qué momento. ¡Guau! Fue algo chido. Fue algo chido. La verdad que lo admiro muchísimo. Y por azares del destino él estaba ahí, yo estaba ahí y así. Pero así. Y nos cruzamos así y ya sabes, los amigos de... ¡No! ¡Ay, Bisbal! ¡Ay, Bisbal! Pero no te tomaste foto ni nada. Claro, por supuesto. Pero nunca la subí a redes porque ya sé que iba a ser buleado un millón de veces. Oye, ¿y te ha pasado con otro cantante que admires que ya estando aquí en el mundo del entretenimiento y has tenido la posibilidad de conocerlo y que has dicho? No manches, qué decepción. ¡Ay, sí! Sí me ha pasado. Sí, hermano, claro. Pero no, no, no. No, de felicidad alguien que has conocido. Claro, por ejemplo, no sé, a mí me encantó conocer a Belinda. ¡Guau! Belinda, a la Trevi. Digo, yo soy súper fan de la Trevi. Entonces, cuando estábamos en Madrid, yo me iba a presentar. Éramos los dos mexicanos que íbamos como llevando el nombre de México, de la comunidad LGBT. Entonces, ella cantaba un día antes que yo. Dije, no, por supuesto que tengo que ir a apoyar. O sea, ¿cómo crees, no? Entonces, sí tuve la oportunidad de conocerla. Pero te lo juro, yo en súper fan no sabía así de... Así de, te amo. Me quedé como tonto, güey. Así de, te amo, te amo, te amo. Eres lo máximo. Y me encanta, pelo suelto. Y me encanta, doctor psiquiatra. Y empecé así. Y la atreví así de... Sí. Yo también. Sí, güey. Ya después vi el video y dije... Híjole. Dije, bueno, pero ya. Te doy la tarjeta de mi doctor psiquiatra. Fue horrible, güey. Fue horrible. Y ahora me trato de comportarme. Paso lo mismo con Belinda. ¿Y con Belinda cómo fue? Nos estaban pintando el cabello a los dos. Ah, sí. O sea, pero de juntitos, así. Sí, claro. Guau. Ella va a un... Ya la destapé. En un salón allá en el sur. Ajá. Nos estaban de repente... Pero oye, hermano, ¿qué forma de conocer a Belinda? ¿Era iba sola o con Odal? Iba sola. ¿En ese entonces no? En ese entonces se acababa de tonar con el Criss Angel. Ah, era en esa época. Y dijo, a cerrar ciclos, ¿no? A cerrar ciclos. Pero yo nada más me acuerdo que estaba yo y llegaron como 10 chavos. Así alrededor de una mujer, ¿no? Pero, hermano, ¿qué forma de conocer a Belinda? Porque ustedes imagínense para pintar mi cabello. Lo que tardan y cómo me veo con aluminios en la cabeza. Entonces yo nada más volteo, güey. Y la veo y digo, es Belinda, güey. Es Belinda. Pero eran cinco personas trabajando. Y yo dije, qué oso, güey. Qué oso, ¿no? Entonces yo digo, ya me van a lavar. Ya me van a lavar. Yo no me quería que me lavaran, güey. Ya me pasan a lavar. Y regreso, obviamente. Y la misma estupidez cometí. ¿Qué hiciste? Belinda, te amo. Me encanta el zapito. Eres lo máximo. Eres lo máximo. Y ella sí. Y ella estaba, me acuerdo, con sus brazos así llenos de peróxido. Eh, sí. Sí, este. Luego me tomó una foto. No, no. Sí. La sosté, güey. Ay, no. Pero me pasa eso. Al final del día son mujeres. Porque eres muy auténtico también. Te emociona conocer gente famosa que también está padre. Claro. Y son mujeres, son mujeres chingonas. Además. O sea, son mujeres que han dejado a México internacionalmente, eh, sabes el nombre, de una manera impresionante. Que tienen una carrera y miles y miles de seguidores. Y la verdad que sí, dije, la próxima, te lo juro, me voy a callar. A la que vaya a conocer. Me voy. A callar. Esta es mi historia con Belinda. Guau. Guau. Y, bueno, nos has regalado un par de anécdotas muy imponentes. Sí. Pero no conformes con eso porque somos morbosos, la verdad. Nos encanta el morbo, el chisme. Nos vamos a permitir incluirte en esta sección, en una sección clásica de este programa. Esto se llama... El cofre de preguntas súper trascendentales en la caminera. El cofre de preguntas súper trascendentales en la caminera. Lo escuchó usted bien. Ya tenemos con nosotros el cofre. El cofre ya tiene en su interior las preguntas súper trascendentales. Está con nosotros Ángelo Diem. Y le vamos a hacer estos cuestionamientos porque... ¿Por qué no? La primera de estas preguntas súper trascendentales dice... Uy, es que... Una peli. Está buena esa. Venga, Fran. ¿Alguna vez? Sin miedo. ¿Has tenido alguna mala experiencia con algún famoso o famosa? Entiéndase en tu calidad de artista o tal vez fuiste a un evento o no sé. O sea, en algún momento en el que hayas tenido una experiencia pues no tan agradable. ¿Pero tengo que decir el nombre? Espero que no. Sí. Ay, sí. Como tú quieras. Sí. A ver las iniciales. Las iniciales si quieres. Ok, sí. Este, me tocó con... Ay, no. No sé si quemarla. A verlas. Quemarla ya dijiste. Bueno, escuchemos la situación a lo mejor. Sí. Lo que pasa es que yo soy el que selecciona como a la reina de la comunidad LGBT cada año. Ok. Entonces, en mi mente yo quería también a un chavo. Yo decía, ¿por qué nada más reinas? O sea, a mí me encanta Johnny Cass y creo que Johnny Cass tiene una exposición impresionante. Entonces, una chica que se llama, que no les voy a decir el nombre, con las iniciales, Pati Cantú. ¡Ay, mi Pati! ¡Wow! Dijo, no, si no soy la estrella yo, nadie más puede serlo. ¡Veo! Me decepcionó muchísimo porque dije, no, esto no se trata de ego. Se trata de que somos muchísimos artistas, ¿no? Y eso me decepcionó mucho de ella. Yo era como, sí, muy fan de ella, pero cuando vi eso, dije... ¡Uy, qué mal! No me gustó. Dije, ¿qué? Me quedo con Dana Paola. ¡No, no es cierto! ¡Wow! ¡Wow! Y pues, Pati, me hicieron quemarle en vivo, hermano. ¿Y ese día Pati no Cantú? No, Pati no Cantú. ¿No Cantú? Sí, Cantú, pero no se vio. ¿No se vio? No se vio. Le damos un saludo a Pati Cantú también. Saludos. Saludos. Se está convirtiendo ya en una eminencia también del deporte. Enhorabuena. ¿Qué cerebro tan potente tiene? Siguiente pregunta para Angelo, que por cierto, tú estás promocionando tu sencillo Jingle Builds Rock y ya está disponible en Spotify. Sí, es buenísimo. Es como de las chicas pesadas, ¿se acuerdan? Sí, claro. Entonces dije, hay que hacerlo súper rockero. Mean Girls, ¿no? Mean Girls, exactamente. Y lo tienen que escuchar. ¿Qué crees? Que lo disfruto mucho y digo, ok, me gusta esta versión más rockerona. Está buenísima. Y qué placentero tener una canción de Navidad, ¿no? Es riquísimo. La verdad que no me lo aventaba a hacer. Yo decía, ay, no, qué horror clásico, tipo, Luis Miguel, Mariah Carey, ya sabes. Y cuando la grabé, hice un especial con una televisora que va a salir este 17 y 24, que está buenísimo. Lo grabé, me encantó, güey. Aparte, las chavas se ven. O sea, sí me quedé así de, ok, sí quedaron, eran 16 Mean Girls detrás de mí bailando. Entonces, yo era el duende perdido, güey. Se vio bien. Muy bien. Angelo, la siguiente pregunta del cofre de preguntas es, ¿quién es tu amiga? O amigo más famoso que tengas ahí en tus contactos en el celular. Ay, me vas a hacer hablarle o algo, ¿verdad? No, 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 no. Digo, si quieres, sí, pero nada más la pregunto. ¿Quién es la más famosa? Pues son varias. A ver, pero una sí que digas, ¿no? Una, una sí, el calibre, por ejemplo, pues, la Guzmán. Ah, ¿poco a la Guzmán? ¿La tienes ahí en tu teléfono? Sí, pero le está fregidísimo. O sea, pero ya hay mensajes de WhatsApp tú y ella. Sí. ¡Guau! ¿Le has mandado stickers a Alejandra Guzmán? A mí me tocó coronarla hace como cuatro años como reina. ¡Claro! ¿Y qué crees? Un ser humano impresionante. Ay, ya, pero que ya no se pelea con su hija. Eso me tiene bien agobiado. No, es que, ¿qué te puedo decir? La verdad que te juro que tiene un talento esta mujer, la Guzmán. Yo nunca la había visto en concierto y fui aquí a una arena. ¡Guau! O sea, dos horas de rock intenso. Hace mucho tiempo que no escuchaba como de tanto reggaetón el rock impresionante. Y dije, qué padre que lo esté salvando acá a la Guzmán. Sacó muchos hits de Maná, de Soda Stereo. Claro. Fue algo padrísimo, fuerte experiencia. Pero de ella, por ejemplo, de las que a mí me parecen importantes y trascendentes y famosas, ella, por ejemplo, pues sí, porque tengo el de Wendy, tengo el de Paola de Las Perdidas, obviamente el de varios influencers, pero para mí creo que la Guzmán es la Guzmán. Que además, ¿qué interesa? Porque cualquier artista ya estaría como que cambiando su identidad de cierta manera y la Guzmán... Me encanta. Sigue con un éxito rotundo y manteniéndose con esa esencia. No, y vale la pena. De verdad que si no han ido, no es por promocionarla, pero sus espectáculos son de lujo. Lo vale, chicos. Tienen que ir. Muy bien. ¡Guau! No está comercial. Exacto. Se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. Pero pues también anúnciate tú, oye. O sea, viniste muy modesto. No, pues que escuchen Inventadas. Claro. Inventadas es una aplicación que yo seguía mucho en Instagram. No es una aplicación, es una página de Instagram a la que yo seguía mucho y me bufaba mucho de las inventadas hasta que un día me subieron y me dijeron miren la inventada número uno de México, ¿no? ¡Uy! Y yo así de qué poca. Y veía los comentarios y de repente mil, dos mil, tres mil. Yo decía, no manches, ¿no? Y de repente dije, no, o sea, al final del día, ser inventada tiene su gracia, tiene su carisma. Les dediqué una canción a ellas que hay a ellos, que la verdad me fue súper bien. Nunca esperaba que Inventadas cruzara el país, que la pusieran hasta en Ibiza. ¡Guau! Que aparte ya estuviste en el Ibiza Pride, ¿no? Sí, hermano. Y otro rollo, otro rollo, pero cuando son inventadas. ¿Con Adán Ramones también? No, no, bueno, no, con Adán Ramones. Ah, no, otra cosa. Sí, otra cosa, no. No, me cae mejor Jordi. ¡Ah! No. Pero me encanta que escuchen Inventadas, la verdad que es un video que no quiero que esperen de que, ¡ay, Ángelo, qué bonito! No, no, no. Es la verdad un video muy artístico, muy, muy raro, que la verdad uno se queda de que dice, ¡ay, Ángelo, te la amas! Pero me encanta, güey. Lo disfrutas. Entonces, todos llevamos una inventada adentro y recuerden a todos los que estén viviendo un mal momento el día de hoy y que se sientan que están perdidos. Recuerden que la noche no es oscura siempre, puede ser de lentejuelas, si uno voltea a ver al cielo y pide que sus sueños se hagan realidad. ¡Eso! ¡Ay, increíble! Ángelo, muchísimas gracias, gracias por estar aquí con nosotros, eres una inspiración para nosotros y para mucha gente. Sí, felicidades, qué chido. Te deseamos el mayor de los éxitos con tu canción de Navidad, Jingle Bell Rock. ¡Qué fregón! Sí, felicidades. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. ¡Ay! Y no me la sé porque la acabo de grabar. ¡No, ya, ya, ya! Mucha suerte, muchas gracias, chicos. Gracias, amigo. Igualmente, muchas gracias. Nosotros aquí seguimos con más en La Caminera. Sí, Dios quiere, sí. Y va a estar difícil superar esta entrevista que acabo de grabar. No, yo creo que ya ni venga nadie más. No, no, ya. Yo creo que ya estuvo. Si me habla Pati Cantú, se las voy a comunicar a ustedes, ¿eh? Les voy a dar su número de... Bueno, pues... Los de La Caminera me olvidaron, me obligaron a decirlo, Pati. Te lo juro que yo no fui. No, pero aquí están abiertos los micrófonos. Sí, aquí podemos abrir una mesa de debate. Aquí hay foro. ¡Ay, no, no, no! Gracias. ¡Chao!